Este miércoles abrieron oficialmente las puertas de la 16ª Feria del Libro Chiloé, que año a año organiza el municipio de Castro a través del Departamento de Cultura, convirtiéndose en el espacio ideal para encontrarse con las artes y la literatura. Es una fiesta de la cultura de Chiloé en Castro. Una prueba más de que la cultura es parte importante de nuestro quehacer, lo dijo el Ministro de Cultura el miércoles pasado cuando dio la partida inicial a la construcción del Centro Cultural, del compromiso del municipio de Castro por la cultura. Y eso se manifiesta en hecho concreto, no solamente en el bla bla. Así que, mira, llevar esta iniciativa de la Feria del Libro, mantenerlo por 16 años, ha sido una responsabilidad nuestra. Afortunadamente en los últimos años hemos tenido el compromiso del financiamiento también de una parte de esto del gobierno regional, pero hoy día el financiamiento municipal es tan o más importante que eso, porque ya hemos pasado los 8 millones de pesos. Por esta razón es como se está invitando a toda la comunidad de Castro y de Chiloé en general a poder asistir a este panorama que es totalmente gratuito y que para este año trae consigo una serie de novedades desde el plano escritural con 16 stand editoriales que se suman a presentaciones de libros, conciertos, show de magia, teatro, exposiciones permanentes, homenaje a los 40 años del taller literario y una serie de actividades que van aconteciendo durante todo el día. Sí, como bien tú dices, son cinco jornadas llenas de múltiples actividades las que tenemos cuentacuentos, presentaciones de libros, música, exposiciones, venta y exposición de libros. Así que invitamos a toda la familia, a los estudiantes, a las personas mayores también que se acerquen a la escuela, el gimnasio y la escuela El Bío Oribe Día. Durante estos cinco días tenemos un panorama fantástico para la comunidad castreña y también para sus alrededores. Bueno, muchas actividades el programa lo pueden encontrar en www.municastro.cl y también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, de la municipalidad, ahí están los programas. La instancia cuenta con el financiamiento del 2% de cultura del gobierno regional de Los Lagos, además de la colaboración de la Corporación Municipal, la Biblioteca Pública, Radio Chiloé y el patrocinio del Ministerio de Educación. Reiterar que la programación de cada jornada se puede obtener en la web del municipio www.municastro.cl y en las distintas redes sociales habilitadas.